¿Qué pasa con la válvula? Que no funciona, no cierra y no deja trabajar para que sigan terminando el entubamiento. ¿Qué tipo de arreglos son normales que se estén haciendo? ¿No tiene nada que ver con la época del año o algo que haya sucedido? No, 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 esto es por una válvula que no funciona bien y la vamos a cambiar nomás. Porque no deja trabajar a la obra para que sigan terminando el entubamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!